Mira, está súper entretenido. Hemos visto muchos juegos nuevos. Eso es muy interesante lo que está presentando la gente de Skychip, que son juegos que no han llegado a tiendas. Un encuentro increíble que se hagan este tipo de eventos y que ahora en Chile la gente pueda venir a conocer juegos. Hablamos aquí fanáticos que estamos jugando, pero también hay mucha familia, mucha gente que no conoce este mundo. Es bueno poder contar con distintas tiendas en el mismo lugar para virgeniar, participar de la partida o ver cómo se juega. Es interesante que también hay espacio para los niños que puedan partir con juegos que están diseñados para ellos. Lo que me ha gustado han sido los proyectos nacionales. Creo que es una oportunidad para aportar y ayudar a estos prototipos de juegos y hacer un campo nacional importante. Los juegos no tienen edad, así que podemos jugar distintas cosas y la idea es que salgamos un poco de las consolas, de lo digital y vayamos a conversar, a competir mirándonos las caras. Siempre me pierdo estos eventos porque empezaron a crearse una vez que yo fui mamá. Entonces vine a pasarla bien, a conversar con gente y a jugar, y he jugado cuatro juegos, dos Ticket to Ride nuevos que no había probado, así que estoy feliz. Mucha gente ha encontrado muchos juegos que no esperaba encontrar y se ha enamorado de hartos juegos que no esperaba enamorarse. En particular hay un juego que se llama When I Dream, que les ha gustado a mucha gente porque les resuena con esto de despertarse en la mañana y no entender muy bien por qué en su cabeza hacía sentido algunas cosas. La actividad del día de hoy me pareció súper divertida. El juego que más me ha llamado la atención es el rino giro que hay que formar una torre súper grande y hay uno que hay abajo que es el código secreto para niños, que también es súper bueno. En general se piensa que los juegos de mesa son más como para hombres o para... incluso para jóvenes. Entonces esto se sale completamente de lo que uno esperaría. El Tabletop Day es el Día Internacional del Juego de Mesa, así que ha sido un agrado estar acá.